hola que tal mis amigos de centro maquita los amigos el tremendo racita hermosa y preciosa la línea x gt de 40 volts lo más nuevo y lo más reciente de maquita nos acompaña mi queridísimo yoni especialista obviamente experto en la marca maquita a continuación tutoriales obviamente de esta nueva línea yoni que está espectacular así es vamos a mostrar lo que es la línea de 40 volt x gt como tú lo refieres esta línea de 40 volts existe una un seguimiento de la línea de 36 la línea 36 va a seguir pero estamos metiendo o estamos queriendo que vean las novedades que trae maquita al momento de hacer lo que son las herramientas anteriormente las herramientas de 36 eran por medio de dos baterías de 18 ahorita lo que estamos cambiando como ya lo ven los referencias los vídeos anteriores es que ya no más tenemos una batería de 40 volts es un poquito más grande es cualquier cosita pero no no le da el tamaño de las dos que traemos anteriormente y vamos a ver los modelos que estamos manejando ahorita tenemos en la línea son seis modelos de los que vamos a presentar uno de cada de cada herramienta vamos a ver su trabajo el trabajo que hace la línea porque hemos comenzado exactamente comenzamos con el destornillador este es un modelo td-001g este destornillador cuentan en la parte de abajo con varios sistemas de modo de trabajo ya sea para poner tornillos de cabeza o tornillos de tabla ropa si aquí nos va a ayudar si se fijan el movimiento que estamos haciendo se queda el interruptor ajustado ya no funciona la herramienta en un momento dado es para poder guiar lo que es el tornillo y si nosotros queremos trabajar apretamos y le quitamos el modo A con los con los botones y le damos velocidad trae 4 puntos que es velocidad a esta velocidad baja, media, baja, alta, 3 puertos y media aquí son cuatro velocidades que trae la herramienta, aquí es para poder empezar a trabajar digamos en un momento dado queramos meter lo que es el tornillo y tú sabes que a veces se nos mueve por el tamaño de lo que es el tornillo se nos mueve la pieza con esta velocidad baja podemos empezar a trabajar para poder guiar lo que es el accesorio cambiamos digamos en la posición 3 ahora en un momento dado voy a tener más velocidad y ponemos las 3 o 4 tornillos que vamos a poner ya cuando le vas agarrando un poco de experiencia a esto que ya lo trabaja así trabaja más rápido exactamente ahorita vamos a hacer también una demostración con lo que es unos tornillos para metal ya que también trabaja este tipo de material muy bien muy bien que serían estos exactamente tornillo hexagonal con este con autotaladrante vamos a poner este pedazo de metal un metal algo grueso es alrededor de un cuarto de lo que es el espesor vamos a trabajar un poquito este es el tornillo entonces estos son tornillos de? autotaladrantes con cabeza hexagonal muy bien vamos a cerrar un poquito el tornillo con el duro si se alcanza a ver acomodamos nuestra pieza de metal apretamos tenemos seguridad son los guantes lo que son los lentes y empezamos a trabajar por aquí tenemos un accesorio ok que los accesorios tanto como la herramienta la podemos conseguir en centro maquita y en centromaquita.com que es mucho más barato exactamente adaptador 516 el cuadro ponemos si nosotros trabajamos el acero con alta velocidad lo que vamos a hacer es colarle lo que es el piloto la broca ok tendríamos que trabajar con baja revolución muy bien para que en un momento dado nos haga el trabajo que nosotros necesitamos hacer es empezar a trabajar se fijan no se se alcanzan a ver donde están saltando las piezas de metal que estamos cortando y para eso mismo elegimos la fuerza la potencia con la que vamos a trabajar exactamente le bajamos la velocidad pero si te fijaste como lo estuvo metiendo no le bajamos la potencia claro eso es lo que tenemos en estas herramientas tenemos más potencia mayor ligereza y este mayor potencia en lo que es la batería en lo que es la herramienta como ya saben son motores BL si son motores BL este es libre de carbón libre de mantenimiento y lo que tiene el motor BL que ya son más compactos y te ahorran lo que es la energía ok por eso te va a dar más tiempo de trabajo lo que es la batería de de 40 volts si en comparación de las de 18 ya vas a tener más tiempo de trabajo muy bien entonces ahí quedó mi mamita vaya este tutorial facilísimo de la nueva liga XGT 40 volts de la marca Maquita en esta ocasión fue el atornillador sensacional y espectacular nos vemos a la próxima